Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Y también Postre Sulzama, sus representantes máximos, estarán hoy con nosotros. Pero además hoy nuestra muga va de cine. Hoy hemos invitado al programa a parte de los protagonistas de La Higuera de los Bastardos, la última película de la realizadora Navarra, de la directora Ana Murugarren, que viene bien acompañada por los actores Carlos Areces y Miquel Lozada. Comenzamos. Y para que se hagan una idea, abrimos ya el programa con el tráiler de esta película, que hoy se ha presentado en Pamplona y que comienza a rodar y a proyectarse en todos los cines de nuestro país. Hubo una época, hace no tanto tiempo, donde el conflicto y la oscuridad se apoderaron de los territorios. Nadie salió en internet. No es fácil matar, ¿verdad? Matar a uno cada noche. Entonces, en mitad del caos, la mirada de un niño se cruzó con la del ejecutor. Me matarás, ¿verdad? Y ahí comenzó otra historia. ¿Tú crees en mí? Con descuido me cortarías la polla para quedarte la de reliquia. ¡Oye, puta rata! Se ha secado. El esqueje, digo. Pero si Rogelio no hace milagros. En todos estos años no ha curado a nadie. ¿Para qué estoy yo? Para acabar con tu chifladura. Supongo que no irás a matar a alguno que se os ha olvidado. ¡Yo no soy un santo! ¡Soy un falangista! Pues te llaman falangista de mierda. Franco impulsa el turismo y Guecho no le defraudará. Aparte de los dos muertos, ¿qué más hay? Caballeros, tenemos un problema. La higuera. La higuera es inoptocable. ¡Moptocable! Pedro Alberto dice que hay que venir y fusilarte aquí mismo. ¿Qué fue de aquel chaval? Yo, chaval. Yo a estos no les he dicho nada de los dineros que guardamos ahí abajo, ¿eh? Que estamos perdiendo montañas de intereses bancarios. Nunca lo hubiera creído de la mosquita muerta de la sección femenina. En España ha entrado la autoridad y también en esta casa, la cocina. La higuera de los bastardos. La higuera de los bastardos y su directora, que está con nosotros, Ana Burugarren. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. De maravilla contigo de nuevo. Un placer verte, Ana. Exactamente. Bueno, y además casi de camino a los Goya, ¿no? Tenemos a cuatro directores navarros ya preseleccionados para los Goya. Buena noticia, ¿no? Sí, claro, cómo no. Pero la mejor noticia es presentar película y además con éxito, porque ya la mostrasteis ayer en Madrid. Sí, sí, la verdad que fue un pase maravilloso. Estaba el cine lleno y la gente... Porque, bueno, esta película empieza de una manera muy dramática y luego deriva hacia la comedia negra, el surrealismo. Y siempre, bueno, cuando estás con un tono muy dramático y luego cambias a un tono más distendido y casi surrealista, comedia negra, total, pues nunca sabes si la gente va a reaccionar bien, ¿no? Si el público, pues, se va a reír y estas cosas. Y nada, pues fue maravilloso, se tenían que reír cuando se tenían que reír, se les ponía un nudo en la garganta cuando se les tenía que poner. Exacto. Y la lagrimita seguramente también echaría a alguien y tiene de todo. Bueno, ahora vamos a profundizar en ello, por supuesto, Ana, porque Ana Murugarren no viene sola. Viene acompañada por Carlos Areces, el gran Carlos Areces. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me gusta el apelativo de gran. ¿Te gusta, verdad? Es que yo no oigo más que esa palabra aquí en el entorno de nuestra tele. Sí, así es. Bueno, es la capacidad que tengo ya. Ya donde voy me gusta llevar el bien y yo me siento pagado con la sonrisa de un niño. Ajá, ya, ya, ya. Esto es todo lo que tengo que decir. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Miquel Lozada es, podríamos decir, el muso de Ana Murugarren porque aparece en sus obras siempre. Miquel Lozada, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Qué idilio tenéis aquí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que ya llevamos unas cuantas pelis juntos y que siga. Me encantó. Bueno, ¿qué sensaciones tienes después de mostrar la película al público? Muy bien, yo ayer me vine con muy buena sensación de Madrid. La verdad que el público ha cogido muy bien la película y con ganas de que la vean enguecho y el viernes a ver que vaya todo el mundo al cine y que guste. Claro que sí. Bueno, en esta mesa tenemos a los principales protagonistas de la obra, pero hemos incorporado a última hora y en el último minuto nuestro compañero Borja Lezaun. Y dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque entre Borja Lezaun y Carlos Areces también hay un pequeño idilio. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal? Pues tenemos una amistad desde... Sí, desde hace ya bastante, sí, 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 hace tiempo que nos conocemos y muy bien, siempre hemos tenido, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ¿no? Sí, sí, perdón, que me he escrito en el último cumpleaños. Ya, pero bueno, nada, ya está todo el día. Pero ha vuelto el amor, ¿no? Ha vuelto el amor, ha vuelto el amor. De artistas. Nunca se fue el todo, nunca se fue. Pues yo pasaba por aquí. Ya, ya. Bueno, pues lo he dicho, que les vamos a contar un poco por qué tenemos aquí este plan. Nuestro compañero Borja Lezaun, ya saben que no ha estado con nosotros durante bastante tiempo, porque él, bueno, pues tuvo cáncer y se ha recuperado, como ustedes le ven ahora, ¿no? Está fuerte y enérgico más que nunca. Y cuando estaba pasando esos malos momentos, pues aquí tramamos una historia y conseguimos que Carlos Areces le dedicara unas palabras, así, muy en su tono, a Borja Lezaun. Y por eso, pues están aquí juntos. ¿Eh, Carlos? Sí, aquí está. Mira, claro, y yo no sabía que era él y he venido aquí y me han dicho, no, no, es que abajo, ¿te acuerdas un vídeo que enviaste hace tiempo? Y tal, digo, sí, sí, claro que me acuerdo. Y tú dices, ah, pues mira, pues vas a conocerle y tal. Y mira, nos acabamos de conocer, pero como de toda la vida, ¿verdad? Y entonces ha surgido y digo, hombre, vente aquí a la mesa y nos cuentas un poco de tu vida. Cuéntanos, ¿qué tal? Estamos hablando y han hecho por las cámaras y mira, de aquí estamos. ¿Qué has visto últimamente, Cine? Cuéntanos. ¿Has visto La higra de los Bastardos? Transformers 5, que es así muy intelectual, de Trier y así. Sí, sí, la de Trier, claro. Y bueno, sí, cine así de pensar. Te voy a hablar yo de otra, La higra de los Bastardos. Por ejemplo, es una película que se estrena este viernes y que no dejes de ir a... Vosotros he ido a lo vuestro. Bueno, aquí hay dos grupos, claramente, ¿eh? Voy a tener que ponerme aquí en plan moderadora seria, porque si no, creo que se nos desmadra un poco. Pero bueno, gracias, Carlos. Y a ti también, Borja, quédate con nosotros, que vamos a ver mucho más de La higra de los Bastardos. Aquí no me voy a ir, ¿no? Si tienes algún poco más de educación. La charlamos entre todos, ¿no? Por supuesto. Te ayudo a hacer la entrevista. Venga, adelante. Igual me has sentado aquí por eso, ¿no? Claro que sí, Borja. Memoria histórica, guerra civil, pero bueno, es un trago amargo, desde luego, de la historia de nuestro país. Pero aquí se le trata de dar también cierto dulzor, ¿no, Ana? Sí, bueno, más que dulzura, yo creo que es eso una comedia muy negra. La verdad que negra, negra, ahora que no nos vamos a engañar. Es un poco un... Este hombre, este Carra Alejal, arranca siendo un falangista de los que entraba por las casas y pegaba dos tiros a cualquiera, pero se cruza con un niño de 10 años que se le queda mirando de tal manera que él piensa que cuando crezca le va a matar. Entonces algo hace clac en su cabeza y acaba cuidando un hijuelo de higuera que el niño ha plantado en la tumba de su padre y su hermano y va creciendo aquella higuera, va pasando el tiempo, él se convierte en un santón, le empiezan a llegar peregrinos y, bueno, la cosa va derivando hacia unos derroteros que yo creo que... Sobre todo, la higuera de los bastardos creo que es entretenida, es emocionante. Y es una obra basada en la obra, en el libro de Ramiro Pinilla, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que... Bueno, Joaquín Trincado, que es el producto, me lo dio a leer y me dijo, mírate esto, que yo creo que aquí hay una peli buena. Y efectivamente, me enganchó, me enganchó. Tiene un final, la verdad que es muy impresionante. Y yo creo que la gente va a salir... Quiero pensar y es mi deseo que le perdure en el alma a esta película. Bueno, Carlos Areces, ¿cuál es tu personaje? Descríbenos esta historia y por qué te metiste velleno en la higuera de los bastardos. Pues mira, mi personaje es Hermo, yo creo que es un ser incomprendido, ya he visto por ahí, o sea, por ejemplo, una de las primeras críticas de la película, de repente un mini titular, el asqueroso Areces, ¿vale? Hombre, el asqueroso Areces no, el asqueroso Hermo, que es el personaje. Quiero pensar que lo decían por el personaje, claro, a lo mejor no, yo estoy equivocado, y está bien puesto. La gente es muy mala, tú sabes que la gente es muy mala. Bueno, pues mi personaje, a ver, mi personaje ciertamente es un tipo mezquino, es un tipo ruin, egoísta, desagradable, tiene todos los calificativos negativos que se te puedan ocurrir. Lo cierto es que para llegar a ese personaje yo he tenido que rascar poco, te voy a ser sincero, o sea, que he dicho, en el fondo hay cosas que comparto, que comparto. Hombre, es una ratilla de cloaca, es un chivato, es un tipo peligroso y chungo, pero me parece que el personaje ya de origen tenía dimensión, sabes, no era un villano de película de dibujos, qué malo soy y tal. No, no, o sea, el tío tiene unas motivaciones que tú ves muy claras, y al mismo tiempo, pues yo no puedo dejar de verle como una víctima de sus circunstancias, es un tipo asocial, un tipo sin cultura, que vive en un pueblo, un tipo, o sea, que al final no hubiéramos sido todos un poquito Hermo. Y mirar un poco a esa época, a la Guerra Civil, que no nos queda tan lejana, ¿qué sensaciones produce? La Guerra Civil, pues a mí. Porque claro, llevada al cine, pero bueno, hay que recordar la etapa que sufrió España. Claro, hombre, yo me lo puedo tomar con humor precisamente porque mi única referencia con la Guerra Civil es el cine, es que igual te crees que soy mayor de lo que soy. Absoluto, en absoluto sé tu edad, pero no la voy a revelar. Pero, no, no, claro, yo ahora lo pienso y digo, es increíble que podamos estar, o sea, que nos hayamos civilizado tanto después de que hace no tanto tiempo, hace 70 años, estábamos matándonos, vendetas familiares y tal, que además yo me imagino que eso en los pueblos debía ser todavía peor, porque todos se conocían, entonces había historias que partían de mucho antes y tal. Y la película tiene mucho de eso, de voy a acusar a este tipo, al vecino, para apropiarme con sus tierras, para vengarme de una historia anterior y tal. Y pues nada, pues que menos mal que yo no estuve. ¿Niquel Lozada crece la higuera de los bastardos? Crece, crece, crece durante 20, 30 años. ¿Cuánto tiempo pasa? 30 años crece, pero lo que esconde esa higuera es lo que mantiene a mi personaje, a Rogelio y al Dermo, en el crece ojo a vizor con esa higuera, porque esconde muchas cosas. Bueno, se saltarán carcajadas hoy, claro que sí, por tu personaje que te vas a incorporar en algún lugar en un especial. Los huecos en blanco, ¿sabes? Entre diálogo y diálogo. Es un poco lo que has hecho, ¿no? Sí, de hecho mi personaje pasa desapercibido, pasa... es difícil ahí notarlo, pero bueno. Pero es necesario como aglutinante. Sí. Bueno, Borja, es tu momento, pregunta a la directora, pregunta a tus actores preferidos. Si ven mi personaje, pues que vayan al médico, no tienen un problema. Pregunta adelante, ayúdame. Bueno, Ana, ¿cómo está viviendo estos últimos años? No sé si te parece que aquí en Navarra está habiendo otra vez un despunte, bueno, otra vez, por primera vez, igual un despunte del cine, que está habiendo mucho rodaje, está empezando a salir muchos nombres. Sí, es verdad, es verdad y por fortuna, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también estas cosas, bueno, las ayudas del gobierno de Navarra, que está muy bien, esta película tiene una, está muy bien estos incentivos fiscales, porque no nos queda otra, bueno, ya estábamos hablando en el tren de esto. Bueno, el cine no vive de subvenciones, o sea, olvídense, eso es mentira, de una película puede, las que tienen ayudas pueden ser un porcentaje minúsculo, además hay que buscarse la vida. Normalmente en las productoras independientes tenemos que arriesgarlo todo, eso siempre es así, ¿no? Me ha pasado en todas las películas que hemos hecho y en la guerra de los bastardos también. Y entonces este nuevo método de incentivo fiscal, que aquí está en un porcentaje bastante atractivo, por lo visto, para los inversores privados, es lo que nos está sacando de la miseria esta, porque, vamos, y que sí, Navarra está muy, está empezando a estar pujante y me alegro muchísimo. Hablemos un poco de los lugares de rodaje, porque vemos lugares cercanos a Navarra, ¿no? Sí, vamos, podría haber estado aquí perfectamente. Esto lo hemos rodado en Guecho, que es donde Ramiro localiza toda su obra, no solo esta novela, sino todo. Y es un macondo particular. Entonces, nosotros fuimos a mirar a ver si por allí podríamos rodar ciertas cosas y nos dimos una vuelta y resulta que pudimos rodarlo todo. Los palacetes, las campas, las carreteras y luego, bueno, aquí en la Higuera de los Bastardos, aparte de contar con una historia fantástica y unos actores maravillosos, y no es porque estéis delante, uno de los protagonistas de esta película es la luz, la luz que hace Yosu Inchaustegui es una maravilla, tanto los días nublados, esos grises, como esas noches lluviosas, esas noches negras, en las que se ve todo, pero sin embargo te da la sensación de estar en esa negrura. Y, bueno, de verdad que creo que me ha salido una película estupenda. Yo estoy orgullosísima de mi criatura y, desde luego, os animo a todos a verla y os reto a que nos guste. Cuando ha dicho de mi criatura, has mirado a Carlos. Ya, yo también no he sabido cómo interpretarlo, pero... Mira, estábamos viéndote ahí en el Mickey Mouse, que es que no recordaba yo que había imágenes de la lectura, de las primeras lecturas. Todo está aquí documentado. Miquel, ¿qué ha sido lo más complicado del rodaje, de la puesta en escena, de la mezcla de sentimientos que también se producen a lo largo de toda esta historia? ¿Qué ha sido para ti quizá lo más complicado? Lo primero que es que me llena la cabeza han sido las noches. Hemos pasado unas noches muy duras, 12 horas de noche o las que fueran, lloviendo, con frío, porque rodamos en verano, pero pasamos un frío acojonante. Y respecto a lo otro, trabajar con personajes que son, en mi personaje, Pedro Alberto, que es un falangista sin piedad, un señorito de guecho, trabajar con sus sentimientos y ese odio que tiene este hombre hacia las personas es un poco duro, pero bueno, yo no me siento tan cerca, como dice Ermo, de su personaje, como dice Carlos, pero nos hemos pasado muy bien. Bueno, pues esperemos soltar unas carcajadas también a lo largo de este fin de semana, que se mostrará ya esta película, y que podremos disfrutarla. Ana Murugarren, que siempre viene al programa, estoy muy agradecida, Ana, que hagas un hueco para nosotros. Claro, claro, por supuesto. Aquí no puedo faltar. Claro que sí. Estás como en casa, o en casa. Sí, como en casa, ¿no? Y vamos, que aquí la tenéis, está sobre aquí mirar la cartelera, está por toda Navarra y verla en unos buenos cines y bueno, os animo a todos. A partir de ahora también vamos a venir, no te creas. Venga, venís siempre, venís siempre. Gracias, Carlos. Miquel Osada, muchísimas gracias, Miquel, por estar aquí, y gracias a nuestro compañero Borja. No es problema, por haberme invitado, cuando queráis vengo, como si fuese mi sitio de trabajo, por ejemplo. Gracias, gracias Borja. Bueno, gracias a todos, de verdad, cada uno por su trabajo, y también por este trato cariñoso de Carlos hacia Borja en momentos difíciles. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otras historias. Con otras historias peores. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio.